Yo escuché que tu viejo, yo no lo conozco mucho, sé de la admiración de Ale, que es mi hermano, y del amor, yo la verdad que no, pero yo escuché mucho la historia de que esas cosas que tenía tu papá de trabajar tanto y que en algún momento mucha gente dijo pero por qué él teniendo, trabajó tanto, esto y lo otro, tu papá constantemente repetía que de esa cantidad de shows que él hacía vivía una cantidad de familias enormes y por eso él insistía tanto en seguir haciéndolo. Llegamos a ser casi 25 en el staff, 25 personas, la mayoría, todos viviendo de esto, viste, y por lo menos, bueno Santiago, el papurri Santiago de Santa Fe me está acompañando directamente de Santa Fe, es el tecladista de mi banda, también vive de esto, también me entendés, y no tienen otra cosa en la semana, por ahí, viste, gracias a Dios nos está yendo muy bien, viste, y por lo menos, viste, pero yo te digo, la pasamos, la pasamos muy jodido porque no es como todo el mundo se piensa, no quedamos con fortuna, no quedamos con nada, cuando yo te quema bien, mirá, te voy a contar una anécdota, y esto lo cuento con mucho orgullo y no me da ni pena ni nada, nosotros una vez tuvimos que romper un chanchito, ay, mi amor, te lo juro por mi hija, con mi familia, tuvimos que romper un chanchito, me jodés, no, en serio, el trabajo estaba, estaba, romper un chanchito de una alcancía, sí, una alcancía, para poder comer, para poder comer, o sea, compramos, le cargamos nada hasta al auto, porque viste, al auto nos movíamos para llevar a mi hermana a la escuela, todo, y lo contás con alegría, no lo contás con dolor, antes me dolía un poco, porque pasar, o sea, nosotros estábamos acostumbrados a una vida donde hacíamos 15, 20 shows por fin de semana siempre, y, o sea, se manejaba otro dinero. ¿Qué hacían con el dinero? ¿Lo gastaban? ¿Lo vivían? Mi papá, bueno, invirtió, hay otra casa, que aparte de mi casa materna, tengo otra casa también, que vive mi abuela ahí, la mamá de mi vieja, que, bueno, está viviendo ahí, que ahora también se está terminando su casa, y esa casa la va a alquilar, bueno, para tener otra entrada, ¿viste?